¡Hola y a todos! Bienvenidos al mundo de Camila En el video de hoy voy a estar haciendo un versus mi casa de ahora con mi casa del futuro No sé qué hacer con mi riqueza, qué pereza soy tan guay Todos me tratan de aldeza, de Miami hasta Shanghai Esta es la entrada de mi casita de ahora ¿Quieren ver la entrada de mi nuevo palacio? ¡Esta es mi entrada! ¡Estoy aquí! ¿Qué les pareció esta nueva entrada? Óyeme, esto sí es una entrada de palacio de verdad Yo sigo Camila que me pierdo Tú sí, Demi, sin miedo Esta es la entrada principal y sala de mi casa Miren qué chiquitín que está, yo le doy la vuelta en un segundo Ah sí, es verdad, fue rapidísimo Espérense un momentico, wait a minute Ahora mismo busquen la imaginación Porque yo no les había dicho que esto es un palacio Pero un palacio en ruina Vamos a conocer entrada y sala Mira esta entrada Camila, pero esto está difícil de imaginar Mira esta sala En esta sala me demoro como 5 minutos para recorrerla Mira qué grande Mira, mira todo esto Mira ¿Tú me ves todavía? ¿Estoy aquí? Todo momento en la sala Y no me he corrido ni la mitad Oye, sí que está grande ¿Qué te dije? Estamos en mi habitación y miren esto Oye, yo no quepo aquí Miren el corral de los niños Porque ustedes saben que yo tengo dos niños nuevos La camita de Marie por aquí tirada La pobrecita ya no tiene espacio para respirar en esta habitación En mi closet ya no me caben las cosas Mire donde las estoy poniendo Definitivamente no cabemos en esta casa El closetcito mío, como pueden ver Se muda a un closet más grande Para que nos quepan más pacotillas Finalmente voy a tener un closet Como ven, no me cabe nada Los jeans tirados por aquí Porque ya no tengo espacio donde tenerlos Camila, esto es tuyo ¿Por qué tú tienes esto aquí afuera? En mi closet también No te basta con lo que tú tienes Puchi, ya no te quejes más Y sal del closet Sal del closet, Puchi Salió del closet Deja eso ahí Ya tú vas a tener tu closet No te quejes más Y esta es la entrada de mi habitación Imagínense una super mega puerta Todo esto aquí a mi derecha Va de cristales Y mis carteras en display Wow, qué chiquitín Producción, este es el closet Este no es mi cuarto ¿Este es el closet? Todo esto es mi closet Todo esto Tú ves este tomo que tengo aquí Es para yo maquillarme Imagínate aquí Mi coqueta Esto en dorado Enchapado Y todo eso para allá Mi closet Esta es mi cama Mira qué cama más linda Me encanta Me encanta la cama Es de Pedro Es de Pedro Picapiedra Y atrás está finalmente el closet de Puchi ¿Y la puerta? Él entra por el baño Porque ya él salió del closet una vez Puchi, acabo de ver tu closet Y está buenísimo Está grandísimo Lo único que no me gustó tanto Es que se entra por el baño ¿Tú sabes por qué todo eso? Bueno, porque la niña aquí Camilita Se antojó de unas mesas De 56 pulgadas Y tuvieron que clausurar La puerta mía del closet Para que ella tuviera Sus mesitas de noche De 56 pulgadas Entonces al final Tengo que yo pasar Por encima del toilet Para ir para mi closet Camila, ¿qué ha gustado? ¿Por qué tú siempre estás protestando? Son mesas de princesa Y tú eres mi princeso Yo lo hago por el bien de los dos Este aquí es mi comedor actual El que tenemos ahorita Y en este comedor Solamente cabemos 10 Ya yo les dije que aquí somos muchos En el otro comedor somos 20 Y si apretamos 22 Y esta es el área del comedor Fíjense que tiene dos tiempos Este es el primer tiempo Aquí vamos a poner un bar Y usted se toma sus copitas Para que le caiga bien la comida Aquí algo sencillo ¿Qué sé yo? Unas 15 sillitas así O unos sofacitos donde quepamos Y esta área principal Es donde va a ir El comedor como de 22 a 24 personas Mira que grande está esto Y lo mejor de todo Es la vista a la piscina Que es una belleza Este aquí es toda la biblioteca Ahora mira la clase de biblioteca Que vamos a tener Con dos escaleras Empieza por aquí Y voy a salir por la otra Todo esto mira Forrado en libro Forrado en libro Forrado en libro Forrado en libro Y lo más importante Forrado en mis fotos también Todo esto es biblioteca Todo esto Que grande Dime si no parece Como de la B y la bestia Esto está oscuro Vámonos Producción tiene miedo Estamos en mi área favorita Que es la cocina Pero esta cocina Nos ha quedado chiquito Aquí somos muchos Ya les dije Somos cinco perros Cocinando cinco comidas diferentes Mi mamá, mi papá, mi abuela Ya yo estoy aprestada En esta cocina Me quiero ir para la otra casa Esa sí es grave Estamos pasando trabajo En esta cocina Ya en la otra casa Tenemos elevador y todo Ay que ricura La comida va a ir por elevador Vamos para la cocina Que está en el primer piso Porque si no te has ubicado Estamos en el segundo piso Mira todo el recorrido Que vamos a dar Y para ir para la cocina Hay que dar todo hasta bien Sí, se te quita el hambre De aquí a que llega Miren qué clase de cocina Va a tener Janet ahora Óyeme Esta es la mera cocina Imaginación Pero no cualquier imaginación Guardir de ir para allá Porque esto está crudo Y todo esto Que tú ves para acá Es una sala friorífica Eso se dice así Sí, es un cuarto que es frío Que tú caminas adentro Exactamente Todo esto aquí Porque en la casa Todo el mundo come mucho Por aquí está Uno de los elevadores Que le habló Janet Por aquí Janet Me pone Cosas sencillas Una meriendita Un taco Papita frita Una hamburguesa Y dos pizzas Esa es mi merienda Ella me lo sube Y yo lo espero en el segundo piso Donde es mi habitación Por cierto No se vayan a mover Porque yo les tengo Una súper sorpresa Una habitación Que ustedes nunca Nunca se imaginarían Quédense ahí Aquí estamos En el área de cine Florida Sala de estar En nuestra sala De entretenimiento Como pueden ver Es súper chiquitica En el otro lado Sí tenemos un área De entretenimiento grande Ustedes ven Aquí casi ni cabemos Miren En Napoleón Se come un asiento entero Y yo tengo cinco perros Atrás nada más que cabe uno acostado Yo se los digo Estamos pasando trabajo En esta casa Oye ahí no cabíamos Pero imagínense esto Producción Esto para ti no es nada Ponme ahora mismo aquí Par de muebles Dos hamacas Un televisor grandísimo Bueno ella no dijo Si había que ponerlo bien O mal Así que La mejor parte Del salón de entretenimiento Es que tenemos Cine Cine privado Con doble puerta Mira Tú abres aquí así Dos puertas gigantes Ni una luz funciona ¿Qué va a paliar? No abajo Eso está tenebroso Ay producción No se achiquen Rechiquen Todo esto aquí atrás Es el cine Ustedes en casita Imagínenselo Con los super sofás Esto de cuando uno va al cine Imagínenselo Con maquinitas de popcorn Y la mega pantalla Yo creo que en este cine Cabemos como 30 amplios Acostados Con las patas para arriba Aquí estamos En el área de la piscina Como pueden ver Esta piscina es chiquitica Azulita No dice mucho No tiene cascada No tiene diseños bonitos No tiene un caballo Pintado Esto es un charco Producción Esta es la piscina No sé qué hacer Con mi riqueza Qué pereza Soy tan guay Todos me tratan De aldeza De Miami Hasta Shanghai Oye En esta piscina Mira Tengo caballo Tengo cascada Aquí yo sí me voy a poder divertir Tengo baño Tengo hasta César Mirándome y todo No pero espérate La cascada ¿Qué cascada tú tienes aquí? Producción Imaginación Y tu tecnología Pon agua cayendo de aquí No, ya basta Poner cosas Mira, aquí tenemos un baño Ay Dios mío Que no me saco un cocodrilo Por tu madre Mira esta área Qué bellezura Imaginación Todo esto se va a restaurar Aquí vamos a tener Bar Vamos a tener Pantallas Refrigeradores Llenos de refresquitos Juguitos Cositas ricas Fotos mías ¿Qué es lo que va a hacer Que esto se vea lindo? ¿Cuándo podremos tener un video Ya con todo terminado? Bueno, tú te acuerdas de esa canción que decía Lo mejor para el año que viene Si este video llega a los 500 mil likes Les hago el video de cuando todo quede Miren Nuevecito, nuevecito Y restaurado El otro charco, como tú decías Tenía jacuzzi Y este no tiene Ay, qué bobo tú eres producción Aquí tenemos Tres Vamos para arriba Aquí está el primer jacuzzi Que incluye oaxacones Tú ves estas escaleras que hay por aquí Por la izquierda y por la derecha Es lo que se llama el famoso Piscicuzzi Que no es piscina No es jacuzzi Piscicuzzi Tú bajas Nada Aquí hay agüita Imaginación Miren cómo es esto De chorrito para fuente De la fuente para jacuzzi De jacuzzi para piscicuzzi Y de piscicuzzi para la piscina Aquí estamos en el área de las aves Yo se los he dicho muchas veces Todas las aves que hay en mi casa Son rescatadas Vienen de circos Vienen de lugares donde las han maltratado Y bueno Aquí se rehabilitan y viven felices Esta área de aquí afuera Es donde van a ir todos mis pajaritos rescatados Una de las cosas que sí voy a extrañar De verdad es el moho de este árbol Porque miren qué cosa más linda Y en la otra casa lo que tengo son dos palmas secas Y mírame esta palma seca Tú ves por qué yo voy a extrañar A mi palmita con todos sus mohos Una de las cosas que estoy segura Que voy a extrañar cantidad Es todo este patio Miren qué grande es Camila ven que te pierdes Te vas a perder en el bosque Ven Esto sí no nos va a pasar en la otra casa La otra casa es puro ladrillo Lo positivo de la otra casa Es que tenemos playas Este es el bosque que tengo en este palacio Como pueden ver no es muy amplio Es bastante corto Y me da un poco de miedo Porque un día adivinan qué es lo que me dijeron los constructores Ellos sintieron a un niño llorando allá atrás Llorando, 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 llorando Y adivinan qué Era un cocodrilo Un cocodrilo porque allá atrás hay mangle Y cuando el cocodrilo está atrapado Llora como un niño ¿Es eso? Míralo ahí Esto es un área multiuso Miren, aquí es para darse masaje Por allá para correr Aquí el Pushi hace gimnasio Atrás para lavarnos el pelo Más para el medio Hacernos las manos y los pies Y por el otro lado el secado Es un área multiuso Que en el otro lado Déjenme decirle que no va a estar tan privado Y este es el área de peluquería Gimnasio Todo lo que ustedes vieron Viene aquí Aquí tengo pensado poner la parte de masaje Estética Porque estos cristales se van a cambiar Y esos cristales van a ser totalmente transparentes Y afuera se van a poder ver a mis pajaritos Esta es la parte de gimnasio Seguimos Y esta es la parte de peluquería ¿Ven? Lavado y secado Y este es el baño de vapor Estamos en el área de las tortugas Ay, déjenme presentárselas Miren, ahí están Francisca Octavia Luzmila Y Rosa María A Rosa María la reconozco Porque es la que menos sonríe Las tortugas tienen la boca así ¿Como seria tú dices? De una cara de tortuga No te estás ganando el 24 horas Con placenta producción Y como siempre Mis animalitos van conmigo Adivinen dónde van las tortugas Miren la clase de mansión que les tengo Disney World con ellas Y ahora sí Lo que les había prometido Una habitación secreta Misteriosa Estamos bajando ahora al subsuelo Al núcleo de la tierra Sí, qué miedo No tengas miedo Producción y lo Ah Qué lejos Pero mis amores Allá abajo hay una habitación Para cuando vengan los aliens O una invasión zombie Yo tengo donde esconderme Es un cuarto de pánico Chacho, si nada más miras No te da pánico Ay, yo tengo miedo Que me saque alguien de ahí Pero producción Entra tú y muéstraselo Pues me están obligando A hacer esto Oye, eso está grandísimo Eco Eco Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha acabado Me voy Te tengo que ir a cocinar Cocinar Será con leña, ¿no? Porque aquí